No hay necesidad. Sabes que no me gusta el olor a pescado de la vejiga natatoria. ¿Qué pasa si estoy embarazada? ¿Entonces dará luz? Es que después será un poco difícil. En ese momento, la gente usa vejiga natatoria como anticonceptivo. Este hombre al que no le gusta la vejiga natatoria es el segundo maestro de 72 demonios, lo que asusta a todos los que lo escuchan. Cansado de matar, deja la organización y se transforma en Liu Jinxi en un pueblo remoto. Se convierte en trabajador del papel. También se casa y tiene hijo. Y vive una vida normal. Diez años pasan en un abrir y cerrar de ojos. Pero esta paz difícil de conseguir, pronto es rota por dos ladrones. Estamos aquí para conseguir dinero. ¿Entiendes? El jefe se da cuenta de que la situación no es buena. Saca a escondidas un palo de madera para ahuyentarlos, pero es atrapado por su mano. El jefe ya es viejo. Claramente no es su oponente. El sirviente a su lado rápidamente toma un cuchillo para ayudar, pero el matón lo patea. Está muy claro que las artes marciales de estos dos ladrones no son ordinarias. Ni siquiera tienen humanidad. Liu Jinxi se esconde a un lado con una expresión complicada. Solo quiere vivir una vida pacífica. No quiere involucrarse en disputas. Pero al ver que el jefe está a punto de ser asesinado a golpes, no puede evitar salir corriendo y arriesgar su vida para abrazar al ladrón. Incluso si lo golpea, no lo soltaría. El matón no puede salir. El otro tipo agarra un cuchillo y corta a Liu Jinxi, pero Liu Jinxi escapa rápidamente. El hombre vuelve a levantar el cuchillo. En cambio, corta al matón en la espalda. Lo cortaste mal. El otro tipo no se da por vencido. Aprovecha la oportunidad para cortar de nuevo. El cuchillo se balancea hacia arriba. El otro tipo se apresura. Es pateado por el matón. El matón patea locamente a Liu Jinxi volando. El otro tipo aprovecha la oportunidad para balancear el cuchillo, pero no tiene cuidado. Se estrella contra el gabinete y muere. Cuando muere, abre los ojos. Los dos salen corriendo. Luchan en el agua. El agua salpica. El ladrón recibe un puñetazo de Liu Jinxi y cae al agua. Es buena suerte matar al viejo maestro. El detective Zubaihyu reconoce rápidamente la identidad del ladrón. El ladrón de nombre Jan Dongsen, asesinado indiscriminadamente, no tiene humanidad. Es uno de los diez criminales más buscados. Pero esta persona con altas habilidades en artes marciales. Murió a manos de alguien sin artes marciales como Liu Jinxi. Esto despierta la sospecha de Zubaihyu. Las plantas de los pies no son fatales. Diez dedos no son fatales. Dos pulmones no son fatales. El empeine no es fatal. ¿Quién hubiera pensado qué? El criminal más famoso, Jan Dongsen. ¿Es asesinado a golpes por un trabajador de papel extremadamente común? Se debe saber que Jan Dongsen ha practicado artes marciales durante muchos años. Incluso si no tiene cuidado. Una persona común no puede matarlo a golpes. Esto hace que Zubaihyu sospeche de Liu Jinxi. Piensa que Jan Dongsen murió a manos de un maestro de artes marciales de alto poder. Al llegar a la escena del crimen, salvo rastros de combate, se encuentra un diente roto en una botella de vino. Este diente pertenece a Jan Dongsen, que se cayó, mirando los ojos inyectados en sangre de Jan Dongsen. Esta es claramente una lesión debido a un golpe severo en la sien que causa una hemorragia cerebral, que el nervio vago temporal inferior conecta con el corazón humano. Una vez golpeado fuerte, el corazón deja de latir inmediatamente, pero con solo dos puños, interrumpe el nervio vago debajo de la piel. Esta persona debe tener artes marciales extraordinarias. Zubaihyu comienza a investigar a Liu Jinxi. Después de investigar, descubre de inmediato que Liu Jinxi no es nativo. Según el testimonio del dueño, el apellido original de Liu Jinxi es Gon. Es de Gon familia. Su familia es carnicero. Llegó aquí hace 10 años. Después de casarse con Ayuk, se estableció aquí. Al escuchar esto, Zubaihyu sospecha aún más de Liu Jinxi. Al día siguiente, lleva a Liu Jinxi de regreso a la escena del crimen, para que Liu Jinxi pudiera reconstruir la escena. Liu Jinxi actúa honestamente una vez más. Zubaihyu hace una lluvia de ideas. Según él, Jan Dongsen no pudo escapar de Liu Jinxi, porque Liu Jinxi usó demasiada fuerza, restringiendo todas sus acciones. ¿Y por qué le cortó una de sus orejas? Fue porque Liu Jinxi mantuvo en secreto una de las orejas de Jan Dongsen. Para cubrirse, Liu Jinxi pateó el bloque de madera para cerrar la ventana, sin dejar que los aldeanos vieran la situación en el interior. Estaba claro que iba a devolverle el golpe. Y el diente perdido de Jan Dongsen es la fuerza prestada de Liu Jinxi para permitir que Jan Dongsen se golpee en la boca. El siguiente puñetazo golpeó el otro lugar del bandido, cerrando la arteria. El coágulo de sangre viaja a través de los vasos sanguíneos hasta el corazón, lo que lleva a la muerte por un ataque al corazón. Luego, Liu Jinxi atrajo deliberadamente a Jan Dongsen al agua. Usó la presión del agua para liberar el poder de sus puños. Luego golpeó el nervio vago debajo de la sien, lo que provocó que Jan Dongsen perdiera la vida de inmediato. Entonces, a los ojos de su Baihyu, esto no es un accidente, sino un caso de asesinato meticulosamente planeado, pero no tiene pruebas exactas. Imposible. Su aliento ayer todavía está debajo de mí, con su habilidad. Chi debe tener al menos 10 o más segmentos, antes de que pueda almacenar Chi en Dan Tian, para usarlo en cualquier momento. Solo dos segmentos. De ninguna manera. Para probar si Liu Jinxi tiene artes marciales. Su Baihyu finge ayudar a Liu Jinxi, y luego lo lanza por el puente. Liu Jinxi cae al suelo, tropezando con la rama de un árbol. Ayúdame. Los aldeanos cercanos lo ven y corren a salvarlo. Liu Jinxi no deja de luchar. La rama del árbol está rota. Liu Jinxi cae directamente al río, pero a los ojos de su Baihyu. Al caer desde un lugar tan alto, el peso de su cuerpo más la velocidad de la caída. La rama tan delgada no podría soportarlo. A menos que la persona pueda cambiar su peso en cualquier momento. Es King Gon. Sin embargo, todas estas son especulaciones de su Baihyu. Al ver a Liu Jinxi siendo rescatado por los aldeanos, no solo no culpa a su Baihyu, sino que también le sonríe sinceramente. En él, su Baihyu no puede encontrar ningún defecto. ¿Por qué no lo dejas ir? Quieres ser una buena persona. Los arrestamos no para convertirlos en buenas personas. ¿Así que para qué? Por la ley. Si la ley no puede hacer de una persona una buena persona. ¿Entonces de qué sirve la ley? Las personas que realmente tienen artes marciales de alto nivel, pueden abrir sus propios puntos de acupuntura para controlar su personalidad. No creas que un asesino que se hace pasar por buena persona es buena persona. Su Baihyu confía a su asubordinado, a la ciudad natal de Liu Jinxi para investigar sus antecedentes. Y él mismo vive en la casa de Liu Jinxi, observando cada movimiento de él. Incluso cuando se va a dormir, se escabulle para observar. Mano de cinco dedos hacia abajo. Su rostro está pálido, sus globos oculares se vuelven verdes. Hay un aura asesina de frío helado a su alrededor, pero en el cuerpo de Liu Jinxi no ve estos fenómenos. ¿Por qué sus ojos no son verdes? La razón por la que Su Baihyu es tan terco es porque hace muchos años atrapó a un adolescente. El adolescente robó dinero de sus padres adoptivos, pero por compasión, Su Baihyu perdonó al adolescente. Cree que el adolescente cambiará. Inesperadamente, ese adolescente envenenó la comida, provocando que sus padres adoptivos fueran envenenados y murieran. A partir de entonces, Su Baihyu no cree en la humanidad, solo confía en la ley, porque ante la ley no existe el bien ni el mal, solo lo correcto y lo incorrecto. Todos los días se hace acupuntura para sí mismo. Inserta la aguja plateada en el centro. Este punto puede suprimir su simpatía por todos. Al día siguiente, hay una feria en el pueblo. Su Baihyu descubre que el aliento de Liu Jinxi es tan poderoso que ni siquiera las moscas pueden acercarse. Así que toma la hoz y toma una decisión audaz. ¿Por qué su aliento es más fuerte que el de las personas normales? Descubre que ni siquiera las moscas pueden acercarse a él. ¿Cómo puede ser simplemente el hijo de un carnicero? También tiene altas artes marciales. Para comprobar si Liu Jinxi tiene artes marciales, Su Baihyu golpea el hombro de Liu Jinxi con una hoz. Originalmente piensa que Liu Jinxi tiene un chi protector. Esta hoz no lo afectaría, pero la verdad es que la hoz corta con fuerza el hombro de Liu Jinxi. Al mismo tiempo, este cuchillo también corta los corazones de los aldeanos. Todos lo odian. Después de regresar a casa, Su Baihyu finalmente cambia de opinión. ¿Liu Jinxi es realmente una buena persona? En este momento, su subordinado le trae noticias impactantes. Descubre que Lagón familia tiene un carnicero. Pero hace 10 años, debido a que el carnicero no pagó el préstamo, mataron a toda la familia. La carne se tomó en bollos de carne y se distribuyó a los aldeanos. Los aldeanos también dicen que nunca antes han comido bollos de carne tan deliciosas. Este caso fue hecho por 72 demonios. Pero después de que surgiera este caso, el segundo maestro de 72 demonios desapareció misteriosamente. Coincidentemente, Liu Jinxi ha estado viniendo a este lugar durante casi 10 años. Él es Tanglong. En ese momento, Su Baihyu concluye que Liu Jinxi es Tanglong de 72 demonios. Inmediatamente regresa al comisaría para obtener una orden de búsqueda. Está lloviendo mucho. En medio del camino se encuentra con Liu Jinxi, todavía la misma sonrisa sincera, pero hace temblar a Su Baihyu. ¿Vas a volver a la ciudad? Sí, así es. Esto debería terminar. Obviamente, Liu Jinxi sabe que Su Baihyu ya conoce su verdadera identidad, pero no opta por matarlo, sino que tiene la bondad de llevarlo a tomar un atajo a la ciudad. Pero después de llegar a la comisaría, el magistrado le pide a Su Baihyu que sacara 20 tals a cambio de una orden de arresto. Debe saberse que el salario de un año de Su Baihyu es de solo 4 tals, pero para llevar a Tanglong ante la justicia. Todavía aprieta los dientes y soporta y compra una orden de búsqueda. Cuando se va, el magistrado ha vendido información a 72 demonios, pero él no sabe qué. Tanglong es el hijo biológico del maestro de 72 demonios. Viniste a decirme, ¿qué quieres que mate a mi hijo con mis propias manos? Eres tan valiente. La intención del maestro es querer que Tanglong regrese. Al ver la treceava señora, ¿por qué no se arrodilla? Arrodíllate. Soy Liu Hinksi. Liu Hinksi. ¡Sí! Soy Liu Hinksi. Esta mujer feroz. Es la asesina femenina más poderosa de 72 demons. Treceava señora. Ella viene hoy, para cumplir la orden del maestro de convocar al segundo maestro Tanglong. Pero Tanglong decide no aceptar. Solo quiere seguir siendo un Liu Hinksi normal. En este momento, los aldeanos escuchan un ruido bullicioso. La treceava señora pierde la paciencia. La espada en su mano. Mata al anciano inocente. No gritar. Liu Hinksi no espera que la treceava señora es tan fría. Justo cuando la treceava señora está a punto de matar a la segunda, una silla pasa volando. Liu Hinksi vuela hacia arriba, pateando a la treceava señora. Para evitar que la treceava señora mate a personas inocentes, Liu Hinksi decide quitarse el disfraz. La esposa que ve esta escena queda estupefacta. El otro asesino de 72 demonios al lado. Ve que la situación no es la correcta. Y rápidamente se une hon a la batalla. Pero incluso si es uno contra dos. Liu Hinksi no es inferior. Patea al asesino a unos metros de distancia. El asesino se levanta de nuevo, siendo pateado por la rodilla de Liu Hinksi. Luego recibe puñetazos. Sigues diciendo que no eres Tanglong. La esposa a su lado está completamente estupefacta en este punto. Recién ahora sabe la verdadera identidad de su esposo. Para no involucrar a su esposa e hijo, Liu Hinksi salta al techo para escapar. La treceava señora inmediatamente lo persigue. La siguiente escena de pelea de las dos personas tiene 10.000 palabras omitidas. Como resultado, por supuesto, el protagonista gana. Otra escena su baihyu trae tropas para capturar a Liu Hinksi. Pero cuando escuchan que vienen los 72 demonios, los subordinados inmediatamente entran en pánico y este es Tanglong. Tanglong de 72 demonios. Definitivamente regresarán. Su baihyu, esperemos afuera a que terminen de pelear. No, todos se quedan. Si quieres, puedes quedarte solo. Te estamos esperando afuera. Esperamos a que terminen de pelear. Luego ven y limpia cuerpos. Pero su baihyu insiste en que arrestaran a Liu Hinksi. Liu Hinksi también sabe que es culpable. Se ofrece como voluntario para ir a la comisaría con él. Pero el camino de regreso definitivamente se encontrará con la gente de 72 demonios. Si quieres salir de este desastre, solo hay una manera. Tanglong, debes morir. Su baihyu domina los puntos de acupuntura de cuerpo humano y decide. Liu hace el método de la muerte falsa para engañar a la gente de 72 demonios. Pero este estado solo puede durar 15 minutos como máximo. Una vez que se acabe el tiempo, la muerte falsa se convertirá en muerte real. Al día siguiente, 72 demonios lo persiguen. Al ver esto, su baihyu presiona firmemente el punto de acupuntura en el cuello de Liu Hinksi. Liu Hinksi inmediatamente cae en un estado de muerte falsa. El líder que ve el cuerpo de Liu Hinksi está extremadamente triste. Lleva a los hermanos a cantar la canción fúnebre. Su baihyu no espera que 72 demonios tuvieran esta costumbre de todos modos. Parece que son casi 15 minutos y aún no han terminado de cantar. Si esto continuara, Liu Hinksi realmente moriría. Sin pensarlo, su baihyu inmediatamente se sube al vehículo y golpea a Liu Hinksi en el pecho. Devuelvo el brazo asesino de Chang Long a 72 demonios. Después de cortarme el brazo, ya no soy miembro de 72 demonios. Le explicas al maestro. Te está esperando en tu casa. Al llegar a casa, el maestro de los 72 demonios se está esperando. Al ver el brazo amputado del hijo Liu Hinksi, el maestro se enoja. ¿Qué? Luego descarga su ira sobre su nieto. La esposa se adelanta para impedirlo, siendo pateada por el maestro. Al ver que su esposa e hijo son tratados así, la mano del cuchillo de Liu Hinksi tembla. La sangre en ti es mía. La sangre en él es mía. Después de decir eso, inmediatamente levanta a su nieto para tirarlo al suelo. Liu Hinksi ve esto, e inmediatamente se apresura a detenerlo. El cuchillo gira, obligándolo a soltar a su hijo. La batalla entre padre e hijo está a punto de comenzar. La espada de Liu Hinksi se transforma maravillosamente, golpeando la mano del maestro. Con un tintineo, da unos pasos hacia atrás. Inesperadamente, la mano del maestro se entrena en un estado inexpugnable. Incluso cuando la espada está cerca del cuello, no causa ningún daño. El máster le da un puñetazo a Liu Hinksi en la cara, y casi se desmaya. Un puñetazo más en el estómago. El gran impacto hace que Liu Hinksi saliera volando y rompiera las tablas de madera. Su bai-hyo afuera ve esta escena. Se cuela en el túnel, aprovechando la precaución del maestro. Liu hace una aguja de plata para perforar el punto de acupuntura en la planta del pie del maestro. El maestro soporta el dolor y golpea el piso con ambas manos. Saca a su bai-hyo. Su bai-hyo no entra en pánico. Clava tres agujas en el cuello del maestro. Es arrojado violentamente. El maestro usa fuerza interna para empujar la aguja plateada fuera de su cuerpo. Está a punto de matar esposa e hijo de Liu Hinksi. Liu Hinksi está enojado. Con magistrales habilidades con el cuchillo, apuñala al maestro en el pecho. Pero extrañamente. Esta vez el pecho del maestro está sangrando. Parece que el broche de plata de su bai-hyo funciona. El cuerpo inexpugnable del maestro está roto. Pero aún así, Liu Hinksi, que perdió un brazo, todavía no es rival para el maestro. Después de algunas rondas, el maestro patea la espada. Liu Hinksi pierde su arma y se retira. El maestro lo envía fuera. Está lloviendo afuera ahora mismo. Liu Hinksi no tiene la fuerza para cambiar la situación. Su bai-hyo está a un lado observando. Todavía hay un broche de plata en el pie del maestro. Justo cuando el maestro está a punto de darle un golpe fatal a Liu Hinksi, su bai-hyo aprovecha la oportunidad para volar el broche en la parte superior de la cabeza del maestro. Es enviado a volar por el maestro. Luego viene la escena dramática. Un rayo cae, convirtiendo directamente al maestro en carbón negro, mirando al maestro muerto. Su bai-hyo cerra los ojos con cansancio. Si eres bueno en matemáticas, no tendrás miedo de ir a ningún lado. Gracias.